Buenas tardes, gente. Gente, aquí un día un poquitín ajetereado de viernes, que tenemos aquí un coche que, bueno, nos cae aquí de rebote del princesa. Es de un chico de Sevilla que, bueno, parece bastante majo el chaval y todos los que estaban aquí con él, la familia de él y el copiloto. Yo creo que en mis tiempos del Evo en Castilla y León, el padre me seguía a mí por Facebook y hablamos por el Facebook alguna vez. Por lo que vi después por los apellidos y porque me dijo que me seguían en el canal, que tampoco los he fijado, pero bueno. Bueno, casando frases y lo que me dijo y atando hilos, me parece que sí. Bueno, es igual, me parecieron bastante majos y, bueno, cogemos el trabajo. Corren llanes la semana que entra. Están todas las piezas pedidas. Entonces, el batacazo no fue gordo, pero bueno, hay telar aquí. Tenemos el capó estropeado, tenemos la defensa, que va aquí toda la rejía de la parte delante, la aleta que llega de aquel lado y para atrás no tocó más nada, ¿vale? Hay cachos de instalación por aquí que están medio cortados que hay que remendar, de los faros. El senón del coche lo tenemos aquí para instalar porque falta un cuadrado. Aquí lleva la defensa, por atrás lleva el ventilador y el radiador, pero en medio de todo esto lleva un cuadrado de plástico, que es un cuadrado de plástico enterizo que amarran los faros, amarran todo esto del senón, amarran el intercóler y el radiador a él, ¿vale? Entonces, bueno, falta bastante aquí. Tuvo bastante mala suerte en las piezas que rompió, que son piezas caras y difíciles de conseguir. Por ejemplo, rompió la electroválvula del precalentamiento de agua, que es esta que va aquí. Esa rompió por aquí. El grifo está roto. La vamos a enseñar ahora para que veáis cómo rompió. Y después lleva aquí una V, aquí lleva una V, que va enganchada aquí, aquí y va conectada aquí, ¿vale? Es la que conecta el botijo del agua con la parte del enfriador del aceite y va a la válvula del precalentamiento de agua. ¿Cuántas faltan? Es una Y, no es una V, es una Y y rompió por la mitad, ¿vale? Os voy a enseñar a la válvula cómo rompen, porque se rompen y se hacen inservibles. O sea, para que veáis que rompió, segó por aquí, no sé si lo veis bien, segó por aquí el tubo. Este tubo es este que veis aquí. Este canuto que veis aquí es el tubo este, ¿vale? Y se hace inservible. O sea, es, es, para que lo veáis bien, esto es, pues una pieza ínfima y cuidado, cuidado lo que vale esto y el trabajo que hace. O sea, esto es como una inyección de agua para dentro para que entre el agua a la realidad más caliente y caliente, o sea, para caliente primero el agua, ¿vale? Y esto lo llevan muchos coches modernos, pero rompe aquí y se hace inservible. Está la válvula entera nueva, la válvula está nueva, pero al faltar el cachín este de plástico, hubo que ponerlo nuevo, ¿vale? Después, hay que, los cierres de capó van enganchados también en el plástico este de aquí y están arrancados. Y la parte de que cierra el capó, la varilla de cerrar el capó, lo mismo, va enganchado también a él, ¿vale? Esto es una estructura de plástico que lleva el coche aquí y que se rompió. Se rompió también el trapecio, que veáis, si lo veis está nuevo, lo veis aquí que está nuevo el trapecio. Lleva una reforma para la amortiguación porque va hecho a 14, los trapecios de serie vienen a 13. Y esta pasa una barra en la 14 para que el tornillo sea más gordo por culpa de la amortiguación, ¿vale? Y entonces, tuvimos que hacer el tornillo más gordo. Bueno, luego tenemos esta vialeta, que me llegará a lunes también, que rompió de aquí. Si os dais cuenta, falta la rótula de aquí y está torcida, ¿vale? De ahí que la rueda se fuera para atrás y abolló la aleta, que la vamos a reparar mañana. Aquí hay que echar el cemento, bueno, hay que echar un poco más, echar el cemento y pintar, ¿vale? No tiene más golpe, no tiene más golpe el coche. El coche no tiene golpe muy fuerte. La cuna está perfecta en su sitio. Bueno, la rueda está para tirar porque es de rozar a grieto entera. La cuna está en su sitio, las punteras están en su sitio, no hay nada que tenga movido el coche, ¿vale? Aquí tiene como un fusible, que si pegas un golpe frontal muy fuerte, esto absorbe el golpe para atrás. Pero aquí no está ni torcido, ni absorbió nada, ¿no? Ni se movió, está todo en su sitio, ¿vale? Esto es donde amarra el cuadrado, si os dije yo, y aquí. Y luego lleva las mangueras típicas del radiador, el filtro del aire, que va aquí puesto, va metido aquí, y las mangueras de intercola. Acabamos de ver ahora mismo una manguera de intercola rota, ¿vale? Que no la habíamos visto y tiene un agujero bastante considerable. La vamos a pedir a ver, porque estamos esperando que nos conteste la casa de recambios, porque me parece que viene entera, hasta atrás. Entonces, por una manguera así, no se puede poner una pieza entera que vale 300 euros. Que hay cosas, en las casas hay cosas que no son, y no sé, que no se pueden ni entender, son inentendibles. Porque yo, por un cacho de manguera así, que fijaros donde está rota, que está rota hasta aquí, que es este cacho de aquí alante, que lleva una abrazadera, que es intercambiable, que no haya despiece, ya me parece un poco triste y lamentable, ¿vale? Pero bueno, el chico me va a mandar todas las piezas el lunes, pintar el martes y montar el miércoles por la mañana, ¿vale? O el martes por la tarde o el temada, como si tenemos que estar aquí hasta de noche, hasta las tantas, porque el miércoles viene a buscar coche. Hay una pieza, la Y esta, nos va a llegar el jueves por la mañana. Entonces, le preparamos la de él, la vulcanizamos, lo pusimos todo para que vaya para Llanes y tenemos que ir el jueves a ponerla, no es mucho telar, es nada. Poner la válvula esa es un momento. Entonces, bueno, como llega el jueves, tendría que ir a ponerla de Llanes, que no hay ningún problema de ponerla de Llanes ahí. No tengo asistencia de Llanes, pero vamos un momento hasta ahí a ponerla, ¿vale? Bueno, el coche este, ¿qué opino del coche este? Bueno, pues es un coche N3, yo creo que es como un Dacia, pero en Ford Fiesta. Es la carrocería del R2 y está muy guapo. Yo, la verdad que no conocía ni este coche, no conocía un coche de estas características sin cambio de secuencial ni nada. Yo veo la carrocería por atrás y digo, este, mira, un R2. Y no, no, no son ruedas, sino un Ford Fiesta N3, que, bueno, pues prácticamente me imagino que tenga que estar todo de serie. Ah, otra cosa, abolló el filtro de aceite, no tiene nada, porque está abollado con el intercóler. Como va ahí atrás, está abollado, vamos a cambiar el aceite y el filtro, para que no haya dudas. Y, bueno, nada, ya veis los amarres de... Este es el cacho, es un cacho del cuadro de aquí atrás. Aquí hay otro cacho, que si os fijáis hay otro cacho aquí. Hay otro cacho aquí abajo, que está doblado para allá la patilla. Y tenemos que desdoblar la patilla para acá. Y esto es un cacho también del cuadro de ese, ¿vale? Entonces, tenemos que amarrarle el cuadro aquí, para meter el ventilador y el radiador. El radiador quedó bien, no hay que ponerlo. Lo comprobamos antes, está perfecto. Lo soltamos nosotros del radiador. Que el radiador está un poquito intorcido, un poquito y mucho. Y el ventilador está amarrado atrás y sin problema, no le pasa nada. Hay que echarle un vistazo a un faro que tiene una grapa de plástico que se rompió. Pero la grapa quedó puesta en el cuadro este de plástico que tenemos que tener aquí, que van a amarrar los faros aquí también. Y en ese cuadro de plástico está a la patilla del faro y tiene reparación, ¿vale? Entonces, nos ahorramos de comprar un faro que vale 280 euros. Un faro de competencia, cuidado, ¿eh? 280 euros un faro. O sea, estamos hablando de un coche de la HDS 2012-2013 y son piezas carísimas. Esto es el ventilador. Enchofamos, le metimos corriente directa, funciona perfectamente. Hay que lavarlo todo porque está un poquitín de tierra, desde la última carga que hizo tierra antes de esta de Llanes, de Princesa. Y como veis, no hay ninguna patilla. Lo único que tiene las rejillas estas que están un poquitín, bueno, ahí. Que no pasa nada con el tema este. Toma. Y aquí es lo que os decía antes. Esta es la parte que lleva el cuadro este que va aquí, que rompió. ¿Vale? Lleva la varilla del capó y lleva los cierres de capó aquí metidos. Entonces, mira, va uno aquí y otro aquí. El de aquí ya veis que arrancó el bocado. ¿Vale? Está puesto en el capó. Esto es la parte que está, la parte de la pata esa que se ve ahí abajo. Va el cuadro metido ahí y falta la parte de abajo, claro. Esto iría así. ¿Vale? Y ahí iría el ventilador y el radiador metido y lo intercone por la parte de atrás. Para que veáis cómo va todo amarrado. Esto iría amarrado aquí, ya veis el agujero aquí del tornillo, la grapa. Esto iría amarrado aquí y tendría una estructura por abajo que falta. O sea, rompió del golpe frontal. Pero bueno, no tuvo más percance que esto. Bastante poco golpe me parece, ¿vale? Esto es el cierre del capó. El otro quedó puesto en el capó. Y mañana o lunes cuando nos lleguen otras piezas hay que intercambiar todo esto. Que bueno, tampoco es gran cosa, ¿vale? Yo digo siempre para animar que no salgan cosas y luego nos metemos en obra y bueno, van saliendo cosas y vamos traficando en cosas que a lo mejor no queríamos que tuvieran rotas, ¿vale? El faro. ¿Veis que falta la patilla aquí? Es la que falta. Que os la enseñamos ahora. Bueno, estaba puesto en el cacharro este. Esta patilla tiene el amarre de aquí arriba, que es el amarre de aquí, ¿vale? Pero el de aquí abajo, que es el que me ha amarrado el cuadro este de aquí, que lo tiré para aquí y no os lo enseñé. Esta es la patilla del faro. La veis aquí, que falta. Yo tengo una máquina de soldar plásticos que lo vamos a soldar, ¿vale? Vamos a soldar el plástico este aquí. Entonces, bueno, esto tiene reparación el faro. No nos metemos en un faro nuevo, ¿vale? El otro está bien, no rompió ni una patilla. Tuvo suerte porque si rompe los dos faros ya son casi 600 euros de faros. El otro tiene la patilla, ya lo ves, que tiene la patilla bien y la otra también. No hay ningún percanzo, ¿vale? Aquí está perfecto. Este es el izquierdo. El derecho es aquel. Entonces, bueno, está en perfecto estado de revista el radiador y el intercóler. Y lo vais a ver ahora, que quedó bastante perjudicado, porque el radiador, al ir para atrás, el intercóler va abajo, pero enganchó el intercóler y, como es de aluminio, lo dobló entero, ¿vale? Vais a ver ahora cómo quedó todo esto, porque, bueno, pues, para que veáis que esto está inservible, ¿vale? El intercóler está arrancado de aquí un bocado, está doblado de aquí. Es que aunque no lo hubiera, lo quisiéramos aprovechar, al estar arrancado de aquí y tener un agujero aquí, perdería la potencia toda por aquí, ¿vale? Porque esto, en el momento que tiene una fuga de aire, el coche se queda atmosférico, se queda muñeco. No hay manera de solucionar. El intercóler me imagino que vengan las dos cosas, que vengan las bocas, las hay que quitar de aquí. Son de plástico. Digo que desmontarán, no lo sé. O vendrá entero, no lo sé. Lo pidió el chaval y eso es lo que tiene que venirme el lunes. Entonces, el alrededor, como podéis ver, está un golpe aquí y está entero doblado, ¿vale? Aquí esto es inservible porque están rotas aquí también los grifos de aquí, los tubos, pues, ya veis que el abanazo tiene aquí, pues no es inservible, vamos. Y aquí estoy amarrado al mismo cuadro, como os dije antes, ¿vale? Para la parte de adelante. Va así, que los tubos van para atrás. Así. Esta es la parte de adelante del rodeador. El intercóler, le han enganchado a esas grapas de abajo y lleva las mangueras del intercóler por los lados, que llevan esta que está aquí y esta que está aquí. Son las que conectan con el intercóler, con esos tubos que está ahí, que es lo que da potencia al coche para el turbo, ¿vale? El intercóler. Si ahí hay fuego al aire, el turbo no funciona como tiene que funcionar. El coche se queda atmosférico. Porque tiene un turbo muy pequeño. Es un ecoboso, el turbo es muy pequeñín. Y el rodeador de agua es finito, no sé, como son pocos caballos, pues le valdrá. Yo nunca he visto una cosa tan pequeña y tan estrecha. Pero bueno, es de aluminio, pesa poco. Y lo que tienen los coches modernos, que tienen estas piezas muy modernas y convencionales. Yo cuando venga todo esto lo montaré. El cubrecarter estaba doblado, lo enderechamos aquí hoy, lo que pudimos, para no hacer uno nuevo. Y ya está para poner ahí. El cubrecarter estaba doblado del golpe por delante, dobló con el rodeador intercólerico, esta cerveza que lleva abajo de chapa para amarrar con él. Dobló los tornillos, dobló el cubrecarter que es de aluminio y estaba revirado entero para adelante, ¿vale? Ya lo llevamos al sitio hoy y ya lo pusimos en su sitio. Nos queda nada más que montar la chapería, que es el capó, la defensa, y lo que venga de chapa de rejillas, y pintar, ¿vale? Para montar aquí. Bueno, luego queda el rodeador intercóler, cambiar el filtro de aceite y la válvula esta, la Y, que la tenemos ahí, la vieja, la vulcanizamos aquí hoy, porque ya veréis que tiene una raja por la parte abajo, que está, bueno, rompió. Entonces, al romper, lo que hicimos fue vulcanizarlo con una máquina de soldados plásticos que tenemos aquí y vulcanizarlo. La metimos en un grifo de agua caliente en el lavabo y el coche no tira nada de agua por aquí, ¿vale? La pieza no tira nada de agua, se va agritada aquí, pues rompió aquí abajo, un cacho de plástico. Lo metimos y soldamos. Lo que tenemos es que ponerla y que vaya para allá. Cuando venga la nueva, que nos va a llegar el jueves por mañana, iremos allá a ponerla, porque no va a dejar un cliente tirado por una pieza de estas. Vamos, que esto es todo de origen, hay que ir a toda la forma, no hay nada de competencia y de origen dicen que no la tienen ni en fábrica y en vez de llegar lunes, martes y miro, no, tiene que ir a Alemania y llega el jueves, ¿vale? Sin esto no puedes correr, porque esto es lo que conozca. Aquí, la boca esta, es lo que conozca. Está esta boca aquí, con esta manguera por aquí y con la otra manguera por el otro lado, ¿vale? Esto iría así. Bajaría el agua de botijo al enfriador y subiría por el otro lado la que precalienta el agua. Vale, esto lleva una grapa aquí, no la tire para allá porque la grapa es de presión y se conectaría ahí. Vamos a conectarla, si llega la manguera el miércoles, si llega la pieza el miércoles, no ponemos la vieja, ponemos la nueva. Y, bueno, nada, esto es lo que tiene el golpe del coche. Ya os digo que es un chico de Sevilla, el copiloto me parece que es de Madrid y me cayeron genial. Me autorizó a hacer el vídeo. Le dije, bueno, tengo que hacer un vídeo con tu coche que cómo vamos a reparar y cómo va a quedar. Me dijo, no hay ningún problema. Haremos un vídeo la semana que entra cuando lo acabemos para ver cómo quedó el coche para que veáis lo que hicimos y, bueno, nada. No le petró el motor ni le di manguera de presión para quitar todo el barro para que vieras cómo está porque así es como mejor se ve la ruptura de las piezas. Si las lavas y los maqueas ya parece que reparamos todo y es mentira, ¿vale? Entonces, a mí me gustan las cosas claves y el chocolate espeso. Aquí, la cosa por lo que vale, si está sin reparar, está sin reparar, está reparado, está reparado. Hemos reparado todo lo que tiene roto, hemos sacado todo lo que tiene roto para pedirlo, pero si yo lavo el coche con la manguera de presión que la tengo aquí, es meterle un manguerazo con agua caliente y ya quedaría nuevo. Se lo meteré mañana que ya visteis cómo está el coche para que limpie todo esto y que vaya el coche como tiene que ir limpio, ¿vale? Bueno, poco más que deciros. Que sepáis que, bueno, lo de la empresa no va a seguir para adelante, que tenemos bastante ajetreo de movimiento y todavía no hicimos la página web ni anunciamos mucho por internet porque tenemos miedo a no poder cumplir con lo que nos comprometamos. Entonces, nos estamos comprometiendo a lo que podemos cumplir para quedar bien. Bien, está el Bombi y también el canal de él conmigo y con la empresa promocionando todo esto. Estamos unidos en este tema y yo creo que va a salir todo bien. Gracias a su canal también y gracias a él por estar con nosotros comprometido con la empresa. El 205 de mi socio que se vendía decidimos darle la vuelta y ponerlo para alquilar. Lo vais a ver pintado como el 106.000 de azul en breve. Este fin de semana tenemos dos asistencias en la subida al Suebe va el coche de Bombi alquilado que le hago la asistencia yo y otro chico que tiene un Clio naranja que, bueno, es amigo de Bombi y amigo mío y va a salir también con otros asistencias y luego para la siguiente semana Jorge, Jorge Redondo se llama, perdón. Y luego la semana que viene no, para la siguiente tenemos la plata vamos con cuatro coches si no hay ninguno más ahí habrá novedades que ya volveremos diciendo ya grabaremos el vídeo y veréis las novedades que hay que van a molar yo creo que van a molarnos a todos y bueno, nada cuando lo veáis ya me diría que hacéis comentarios de si os gusta guacamí o no yo tengo mucha pasión por todo este deporte por todo lo que hacemos aquí y la pasión yo creo que mueve montañas el dinero mueve más pero la pasión sin dinero no sería nada y sin dinero sin pasión tampoco, ¿vale? aquí habrá mucho millonetis que se dedica a correr o que se dedica a hacer coches y tal y que no lo disfrute yo por ejemplo disfruto con esto tanto como una buena comida o tanto como no sé como ser el más millonario del mundo soy tengo menos dinero que uno que se está duchando o sea soy pobre total porque todo lo que tengo lo invierto en coches y en fierros como decimos en Asturias pero estoy encantado como soy y con la pasión que tengo de este deporte seguiremos haciendo las cosas por el precio justo para que la gente venga aquí para que los chicos que quieran empezar empiecen y tengan una liciente y una iniciativa de empezar con nosotros porque no lo van a poder hacer más barato ni igual y que un chico joven pues con poca inversión pueda cumplir el sueño de su vida de salir en un rally en un rally esprimo una subida con un coche de los nuestros en breve tendréis la web y podréis ver precios podréis ver todo lo que la historia de Geneto Racing Team la historia mía personal la historia de los coches que tuve yo la historia de los coches que tenemos de alquiler ¿cómo funcionamos? todo vale entonces yo creo que están haciendo una página web muy chula llevamos un mes con ella vamos pero yo creo que todo va a merecer la pena vale sin más no voy a dar más la chapa grabaremos algo en la subida que vamos de asistencia con los coches mañana mañana verificamos y el domingo corremos ajuntaremos los dos días de vídeo y lo pondremos me imagino el domingo o el lunes que tengáis buen fin de semana a todos que encantados los que estáis aquí encantados los que vais viniendo que fueron ciento y pico este mes que sigo con lo del sorteo que quiero hacerlo en octubre en el Rally Spring de Castro Polo si llego allá a hacer el sorteo para salir en ese Rally Spring porque no nos queda más ya más margen de hacer nada y bueno nada pues eso que no me enrollo más que tengáis muy buena tarde buen fin de semana suscribiros que es gratis y un abrazo a todos gracias 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 por ver el video.